El artista colombiano Alberto Barros no para de crear música para sus seguidores y prepara una serie de conciertos en México. Nacido en Barranquilla, Alberto Barros Caravaggio es un productor, trombonista, cantante y arreglista musical. Su padre, José Barros, compuso canciones como La Piragua, Mompocina y La Llorona Loca y se adentró en ritmos como Currulao, Vallenato, Porro y Cumbia. Alberto está radicado hace más de un año en Medellín. Yo creo que de pronto aquí la gente es un buen público, un público exigente y de alguna manera uno se exige y por ende de pronto empieza a hacer las cosas como son, como demanda la gente. Es un público muy exigente y de alguna manera al exigirme el público acá eso queda plasmado en las producciones y cala en el corazón de toda la gente latinoamericana. El titán de la salsa, como es conocido, ha representado la música colombiana en el exterior, principalmente en México, donde tiene su mayor éxito. Con su tributo a la salsa colombiana ganó siete discos de oro y dos de platino y tuvo dos nominaciones a los Grammy Latino. Cama y Mesa es su más reciente lanzamiento al lado de su hilo. Quiero estar en el más suave toque a toque de tus dedos. Tengo un proyecto que de pronto no lo he comentado, que se llama Colombiana Salsa All Star, que también goza de muchas estaciones en México, Perú y Ecuador. Y bueno, gozando con todos estos proyectos y estamos trabajando todo el tiempo para estar vigente con todo nuestro público. De alguna manera pesa ahora una responsabilidad sobre mis hombros, que todo el mundo está a la pentatilla de lo que estoy haciendo. Sobre Dosis de Amor, de su autoría, es una de las canciones más recordadas por su público. Así como Me Fallaste, No Me Hagas Más Daño y Tentación. El artista tendrá una serie de conciertos en varios países en este 2023. El artista tendrá una serie de conciertos en este 2023.